Si quieres saber cómo se preparan estas ricas y deliciosas arepas para acompañar con bacalao guisado, te invito a que te quedes a ver este video que comienza ahora. Saludos, saludos mi gente bella de todo el planeta Tierra. Bienvenidos a este tu canal de predilección Preserva y Cocina con manos boricuas. Bueno mis amores, ¿qué les voy a presentar hoy? Hoy les voy a presentar la receta de unas ricas, sabrosas, deliciosas arepas de coco o domplines como se le llama en Mislita Boricua Puerto Rico. Además de hacer las arepas de coco, las vamos a acompañar con un rico bacalao guisadito. Vamos rápido, rápido a presentarles los ingredientes. Por aquí tenemos 5 tazas de harina de trigo todo uso. Aquí tenemos una cucharadita de baking power, una cucharadita de sal y una cucharada de azúcar. Vamos a utilizar un sedazo, tenemos aquí 2 tazas de leche de coco, 2 tazas de leche de coco. La leche de coco que usé es esta, es esta. Tenemos el baking power, que fue este, donde usé una cucharada de baking power. Tenemos la azúcar, utilicé mis cucharaditas, ¿verdad? Estas cucharadas, utilicé estas tacitas para hacer la taza, la taza y media de la harina. Aquí tenemos harina blanca. Para el bacalao guisado voy a utilizar un sobre de sazón. Voy a utilizar además pasta de salsa, pasta de salsa que ya había usado para otra receta. Y voy a utilizar, aquí tengo picaditos que tenía congelado. Tengo pimiento verde, pimiento rojo, cebolla, aceitunas, tomatitos rojos y amarillitos. Esto es para el bacalao guisado. Además de que tengo garlic and health especies para el bacalao. Le voy a echar unas gotitas de perejil. Le voy a echar una cucharadita de orégano. Y le voy a echar ajo en polvo. Y aquí tenemos la mantequilla para la harina. Bien, vamos al procedimiento. Dentro de este envase, como ya le dije, tengo la sal, la azúcar y el baking powder. Bien, vamos a proceder a tamizar la harina. ¿Y qué es tamizar la harina? Tamizar la harina es pasarla por el sedazo. Déjenme buscar una cucharita. Una cuchara de madera. Tamizar la harina es pasarla por el sedazo. Para que los grumos que tiene la harina no pasen allá y la harina quede más fina, pasada. Es más que va a quedar más suavecita. Más suavecita. Para preparar. Estas arepas, mi gente bella de planeta tierra. Estas arepas son deliciosas. Usted se las puede comer con un bacalaeito guisado. Se las puede comer con unas habichuelitas. Puede comerla con chuleta frita. Con carne molida. Picadillo de carne molida. Puedes comértelas con bistec. Con pescado. Riquísima con pescado. Yo recuerdo cuando estaba allá en Puerto Rico. Cuando vivía en Puerto Rico. A mí me encantaba ir a Nahuabo. Al malecón de Nahuabo. A comerme unas ricas arepas con pescado. Wow. Cómo extraño. Cómo extraño esos tiempos. Cuando iba a Nahuabo a comer arepitas con pescado. Rico, rico, delicioso. Pero no hay nada como usted mismo prepararlas en su casita. Ahora en este tiempo. En el que usted está acuartelado en su hogar. Pues tiene la ventaja. La facilidad. De que si le da deseo de comerse una rica arepita. Pues sencillo. Usted las prepara usted mismo. Ahora vamos a mezclar todo lo que tenemos dentro del envase. Con cuidado que no les pase como me pasó a mí. Blooper, blooper, blooper. Que la harina me brincó. Pero no se preocupen. Resolvemos enseguida esta situación. Mezclamos todo. Recuerden por aquí la que se ha perdido. Seguimos ahora en el procedimiento. Mientras voy a mezclar aquí la mantequilla. Voy a poner a tibiar mi leche. Un momentito. La voy a llevar a la estufa. Voy a llevar la leche a la estufa. A tibiarla. No es que usted la vaya a calentar por completo. No es que la ponga a hervir. Es que la caliente un poco. Tan pronto empiece a calentar. Usted la quita del fuego. Bueno mis amores. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Vamos entonces aquí a echar la mantequilla. Tenemos ya la mantequilla. Y vamos a ir mezclando. Vamos a ir mezclando. O se me pasaba a decirle que el bacalao que utilicé fue este. Una libra de bacalao. Se me pasaba a decirle que este fue el bacalao que usé sin espinas. Voy a lavarme las manitas. Las manitas. Porque ahora estoy utilizando una cuchara de madera para mover la harina. Pero dentro de poco hay que utilizar manos limpias para poder mezclar la harina para amasarla. Recuerde que cada vez que usted vaya a trabajar con alimentos. Tiene que lavar sus manos y secarlas. Manos limpias. Bueno, proseguimos ahora. Proseguimos ahora mezclando suavemente la mantequilla con la harina. Mientras esperamos que se caliente nuestra leche. Y que les digo, mis preciosidades. Déjenme decirle que este canal, además de cocina, también es de preservar. Y usted, muchos se preguntarán, pero ¿qué es preservar? Algunos saben. Pero en algunos países, muchas personas no saben qué es preservar. Preservar es sinónimo de guardar, almacenar. ¿Para qué lo hacemos? Usted sabe que en el mundo están pasando muchos sucesos, muchas situaciones. Y debemos empezar a almacenar alimentos. Para cuando lleguen momentos trágicos, muchas veces surgen tormentas, huracanes que destruyen muchos lugares. También están los terremotos. Y es un dolor tan grande que las personas muchas veces pierden todo. No encuentran a veces alimentos con qué alimentarse. Y usted no puede esperar mucho por ayuda del gobierno. Por lo cual, aprende a preservar. A preservar, ¿verdad? Que es guardar sus alimentos. No solamente alimentos. También usted tiene que guardar medicamentos. Los medicamentos que usted utilice. Medicamentos también, si surge. A veces que surgen epidemias, debe tener guardado alcohol. Es big. Triple antibiótico. Agua oxigenada. Todas esas cositas, usted las va comprando. Y las va guardando en una caja plástica. Donde, si por casualidad, es un momento que surja una tormenta, no se le mojen. Porque están conservadas en un lugar accesible. Que no se le vaya a dañar. Déjenme chequear a ver si la leche ya está tibia. Le falta un poquito. Como les decía, como les estaba diciendo, en el canal hay varios videos ya de cómo preservar alimentos con diferentes métodos. Se puede almacenar en botellas de PESI, botellas plásticas, donde el, donde el, en la parte de abajo de las botellas, debe tener un triángulo, donde te diga PET o PET1, el 2, el 4 o el 5. Esas son las mejores botellas plásticas para almacenar. Pueden ser botellas de los galones de jugo, botellas de PESI, de Coca-Cola, de, 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 spray. Pueden ser las botellas de aceite vegetal. Pueden ser los envases de, de mayonesa. También se pueden utilizar los envases de mayonesa. Y las botellitas de agua de 16 onzas o de 20 onzas que son duras. Y ahí usted verá en mis videos cómo preservar utilizando botellas plásticas. Utilizando bolsas de papel para luego llevarlas a las bolsas milas. Y algo bien económico y accesible también. Si usted no puede conseguir las bolsas milas. Pues usted utiliza las bolsitas de jugo caprizón o espellan o culé o huelchito. Todas esas bolsitas. Cuando se beben los juguitos, pues las reservan. Porque las cortan, las daban con agua y jabón. Están bien lavaditas, bien lavaditas. Las ponen a secar. Las ponen a secar. Y luego comienzan a almacenar en ellas. Y las sellan con la plancha del pelo. Porque eso por dentro son aluminios. Si te interesa ver cómo yo preservo, guardo mis alimentos. Para los tiempos malos, ve a mi canal a ver los videos. Bueno, vamos a comenzar a echar la leche de coco. Poco a poco. Y vamos a ir moviendo la harina. Déjenme quitar esto de aquí. Que ya no lo voy a utilizar. Para tener más espacio. Vamos moviendo poco a poco. Mezclando poco a poco la leche. Aquí mezclando poco a poco para que la harina no quede muy mojada. Mezclando. Mezclando. Recuerde que tenemos aquí 5 tazas de harina. ¿Por qué 5 tazas? Porque la harina originalmente la receta es de 2 tazas y media. Pero aquí hay alguien que le encantan estas arepas. Y claro, hay que doblar las recetas para guardar. Porque dice que al otro día es que estas arepas quedan mejor. Las coge en el momento, pero se reservan para el próximo día. Porque cogen mejor sabor. Usted se las puede acompañar con una tacita de café. Una tacita de chocolate calientito. También las puede comer, como le dije, con bacalao, con carne guisada, con chuleta, con pollo frito. Usted las acompaña con lo que usted prefiera. Con lo que usted mejor sienta. Continuamos mezclando. Continuando, mezclando. Y estas arepitas con sabor a coco son deliciosas. Si usted es alérgico al coco o no le gusta el coco, usted lo que hace es que entonces cambia la leche del coco por agua. Puede utilizar entonces dos tazas o dos tazas y media de agua tibia. Dependiendo, o puede utilizar leche fresca. Si es que es alérgico a la de coco, pues usted lo usa con leche fresca. Como le llaman en Puerto Rico, leche de vaca. Bueno, leche fresca, leche de vaca, como regularmente lo conocen los niños. Bueno. Vamos entonces a proceder a utilizar nuestras manos. También sacar mi cuchara para el lado. Y vamos ahora a empezar con las manos. Bajamos, bajamos. Y cuéntenme mis preciosidades. ¿Cómo han estado? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están pasando esta cuarentena? Esta situación que está pasando. ¿Cómo se sienten? Muchos han perdido sus trabajos y es algo triste. Algo bien triste la situación que estamos pasando. Pero tenemos que cuidarnos. Hay que cuidarse, mi gente. Hay que cuidarse. La situación no está fácil. Continuando majando. Y seguiré así. Ya mismo les regreso con ustedes para que vean cómo ha quedado la masa. Regresamos. Bueno, mis amores. Mis bellezas. Ya poco a poco ya la harinita ya está compactando. Como usted puede ver, ya se salió de todos los bordes del bowl. Ya no queda nada. Le damos unos golpecitos para afianzar la masa. La harina para suavizarla. Usted si quiere, la puede poner en la base de su counter. Tira un poquito de harina y le da golpecitos. Pero a mí no me gusta mucho tirarla en el counter. Por más que uno limpie, siempre empieza. No me gusta. Lo hago dentro del mismo bowl. Le doy los cantacitos. Y voy amasando. Y ya mi harina está lista. Ahora, le doy unos golpecitos. Bueno. Formo una bolita. Y la voy a dejar reposar por 30 minutos. Dejo reposando ahí. Para que la harina crezca un poco. Voy a proceder a ponerle un papel. Si logro sacarlo de aquí. Voy a ponerle un papel fin por encima. Para taparlo. Voy a taparlo. Este es el papel plastical que estoy utilizando. Para colocarle todo encima. Taparla. Y luego. Que la tape. Le voy a poner. Su tapita. Para que no coja aire. La dejamos a una esquina. Y vamos. Ahora. A proceder con nuestro bacalao. Bueno. Vamos a hacerle la estufa. Aquí tengo. Aquí tengo. Ya calentando. Aceite. Vamos a hacerle. Nuestros vegetales. Recuerden que aquí tengo. Cimiento verde. Cimiento rojo. Cebollita. Tomatito amarillo. Tomatito verde. Y aceitunita. Y. Además. Además. Y lo vamos a poner. Además. Le vamos a poner. Ajo en polvo. Un poquito de ajo en polvo. Un poquito de ajo en polvo. Le vamos a poner. Le vamos a echar. Orégano. Orégano. Vamos a hacerle. Orégano. Además. Le vamos a echar. Perejil. Parish. Perejil. Y le vamos a echar. Y le vamos a echar. Garlic. Anger. Especies de. Especies con ajo. También. Porque eso le da. Un buen sabor. A nuestro. Bacarajito. Vamos a echarle. Un sobre. De sazón. También. Vamos a dejar. A la hora. Que eso. Vaya. Cocinándose. Que se vayan. Cocinando. Nuestros vegetales. Recuerde. Que le eché. Un poquito. De aceite. Vegetal. A. El. Sartén. Y ahora. Movemos. Para. Que todos. Estos. Vegetales. Se cristalicen. Los. Sofreímos. Para que se cristalicen. Luego. Ya tenemos. Adentro. Tenemos. El aceite. Tenemos. Cebollita. Tenemos. Pimiento. Pel de. Pimiento rojo. Pimiento amarillo. Aceitunas. Tomatitos. Tenemos. Las especies. De. Garling. Angerl. Tenemos. Orégano. Ajo. En polvo. Perejil. Lo dejamos. Sofreír. Un. Poco. Para luego. Colocarle. La pasta. Tomate. Y. Echar. Nuestro. Bacalao. Mientras. Las. Mientras. Las arepas. La masa. De la arepa. Se va. Cogiendo. Su. Textura. El. Mis. Belleza. Si eres. Nueva. Nuevo. Al igual. Que hay. Bellos. Caballeros. También. Como. Bellas. Damas. Del planeta. Tierra. Si eres nuevo o nueva en mi canal y aún no te has suscrito, por favor, suscríbete. Ayúdame, ayúdame a llegar a los 500 suscriptores. Es muy importante. Activa la campanita para que cada vez que suba videos nuevos, YouTube te lo notifique. También dame los likes, dame los likes con los deditos arriba. Miren, mi gente bella, es bien importante para mí. Muchas, muchas gracias a todos ustedes por estar conmigo y compartiendo de su tiempo, viendo mis videos y viendo estas recetas. Voy a subirla los viernes y los lunes. Voy a subirle videos variados para que usted disfrute de esas delicias. Bueno, continuando aquí, vamos ahora a añadirle la pasta de tomate. Esta era de una receta que había hecho ya cuando hice carne para los vio nonos. Vamos a echarle la pasta de tomate. Y vamos ahora a echarle nuestro, vamos a echarle nuestro bacalao. 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 Mezclado para que coja todo ese saborcito. Mi belleza. Aquí hay un olor increíble. Este bacalao va a quedar de show con las arepitas cabrosísimo. Añadimos un poquito de agua para que quede con caldito nuestro bacalao para poder mezclar, combinar con nuestras arepitas. Mezclamos, 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 mezclamos. Mezclamos. Voy a darle otro porque a mí me gusta aguadito. Y ahora, lo vamos a dejar que se cocine. Vamos a dejarlo como algunos 15 minutitos para que se cocine. y regresamos cuando ya esté listo bueno mis bellezas vamos a chequear mi bacalaizo ya está en el punto en que yo los quiero con su salsita para que me mojen bien las aguepitas miren mis bellezas y aquí hay un olor wow fabuloso hay un olor de esta mezcla de pimiento, cebolla hay ajo y miren que color más bello miren que preciosidad de bacalao y saúl sabrosito bueno ahora tapamos y apagamos y me voy ahora a proceder con la preparación de las ricas arepas vamos hacia la preparación de mis arepas mis arequitas bien vamos a proceder a quitarle y vamos a amasar antes de comenzar a preparar nuestras arepas vuelvo y le doy otro golpecito bien hay dos diferentes formas de usted hacer las arepas la que siempre nos enseñaban nuestras mamás nuestras abuelitas que es la que usted coge en la mano y la amasa forma la bolita forma una bolita y comienza a darle con la palma de las manos le va dando la vueltita le va dando la vueltita con los deditos va abriendo y dándole formita redonda va dándole la formita va dándole la formita como les dije pueden hacerla en la mano en la palma de la mano se la pone le va dando formita la va abriendo le va dando la formita pero eso es que usted a veces ve que cuando usted come las arepitas de esta formita así como que estuvieran un poquito levantada y es porque al hacerla en la mano cogen esta forma la vamos colocando para luego freírla y la otra forma aparte de hacerla en la mano es que usted coja la bolita la va amasando coge la bolita la coloca en una bolsita así que está abierta por el medio esto una bolsita así que está abierta por el medio coloca ahí debajo y con la palma de la mano le va dando forma muchas personas también utilizan una tortillera pero lamentablemente pues yo no tengo usan una tortillera ponen en la tortillera y ahí la echan la vamos colocando nuevamente la volvemos amasar le damos la vuelta la ponemos y también se puede utilizar además de ponerla en la en la bolsita presiona 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 para darle la forma redondita y luego con la mano vuelve y la acomoda para darle una forma redondita y así continuamos preparando varias arepitas para luego llevarlas al sartén a freírla regresamos en unos momentos bueno mis bellezas mis amores vamos a echar a empezar a echar nuestras arepas vamos a echar nuestras arepas y vamos a sofreírla primero puedes subir el fuego medio alto si es de número puedes ponerlo con un 7 y luego lo bajas cuando la manteca ya esté caliente lo bajas a 5 para que no se te queme damos otra más y nos acomoda solamente 4 arepas esperamos que se sofría para continuar bueno mis bellezas mis amores ya mis arepitas se están dorando ya se están dorando voy a comenzar a sacarla porque no se pueden dejar quemar mucho solamente usted las quiere doraditas y no importa la forma si quedaron redonditas si no le quedaron redonditas si le quedaron disparejas porque eso es para consumo de usted mismo para su consumo usted se da deleita y no importa la forma como le haya quedado lo importante es que se va a comer unas ricas deliciosas arepas de coco fabulosas vamos entonces a echar otras poquitas echamos una segunda tanda de mis arepitas de coco fritas arepas de coco fritas y como les dije si usted es alérgico al coco pues cuando usted está preparando la masa la puede preparar solamente con agua tibia o con leche fresca o con leche fresca usted la prepara como usted la desee bueno ya aquí tenemos nuestra segunda tanda de las arepitas con sabor boricua las que usted se va se puede comer con bacalao y sal habichuelitas ya esta está como las quiero en este punto con bacalao guisado habichuelitas carne guisada con una buena tacita de café calentito boricua o con chocolate ya mis arepas están ahora voy a enseñarles como han quedado y vamos al montaje sacamos la última y así de bellas de preciosas han quedado mis arepitas de coco miren que delicia no te dan deseo de comerla quieres probarla mira que bellas están ricas 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 deliciosas ahora vamos al montaje vamos al montaje por aquí tenemos nuestro bacalao nuestro bacalao guisadito vamos a echar el bacalaito el bacalaito vamos vamos a echarlo vamos a echar nuestro bacalao nuestro bacalao nuestro bacalao y ahora vamos a colocarle tapar tapar medio acaladito y ahora vamos a colocarle por el ladito unas deliciosas arepitas miren miren belleza qué ricura delicioso miren qué bello qué sabroso delicioso y vamos a darle la probadita a esta mmm deliciosa sabrosa wow ustedes tienen que hacerla tienen que hacer esta receta mi belleza tienen que hacer estas arepitas miren están están deliciosas sabrosas miren cómo corre para mi boca bueno así han quedado mis arepas de coco con bacalao guisado espero que les haya gustado esta receta gracias por haber estado conmigo en este video y recuerda si aún no te has suscrito suscríbete activa la campanita para que cuando subas recetas nuevas youtube te notifique y recuerda compártelo con amigos familiares vecinos compañeros de trabajo y nos veremos en un próximo video bendiciones para todos hasta luego bye bye